Voy a apagar el video y el audio Ya, ya estamos en vivo Voy a apagar el video y el audio Ya, ya estamos en vivo Voy a apagar el video y el audio Nos volvemos a reencontrar en esta segunda transmisión Hoy estamos 17 de agosto Iniciamos una semana más No recargados de muchas capacitaciones Que vamos a estar desarrollando hasta el día viernes Ya, normalmente hay días donde salimos en doble transmisión Y otros días donde, bueno, solo sale una transmisión Depende también de los diferentes temas De los diferentes especialistas Pero recuerden que NCAP viene transmitiendo De lunes a viernes De lunes a viernes, cada día se transmite Un curso distinto, un tema distinto Para lo cual hacemos la invitación también A los diferentes especialistas Cada uno en su materia Para que nos puedan compartir Información valiosa De esta manera podamos aprender todos ¿No? Temas relacionados a la gestión pública Relacionados al tema de obras públicas Entre otros detalles Así que los invitamos a que puedan Comentarnos desde qué ciudades se conectan el día de hoy Desde qué ciudades se están conectando el día de hoy El lunes, ¿no? Obviamente tenemos que iniciar con las mejores energías Las mejores actitudes ¿No? Pese a lo que se está viviendo ¿No? El tema de la cuarentena El tema del COVID Tenemos que siempre estar Muy, muy activos Con una posición Y también con la mente Siempre abierta A recepcionar Nueva información valiosa ¿No? Eso nos permite siempre Contribuir a la sociedad Y por qué no Juzgar todo lo que se dice A veces en los medios televisivos En los medios radiales Siempre debemos de juzgar lo que nos dicen ¿Ya? Muy importante analizar ¿No? Que puedas avisar toda la información recibida Bien, entonces Hoy estaremos Con el curso Planeamiento y presupuesto En la gestión pública También acompañado del economista Francisco Ruiz ¿No? Nos vamos a reencontrar Con el economista Francisco Ruiz Con el tema de planeamiento y presupuesto En la gestión pública ¿No? Desde las cinco Hemos estado también Con un curso muy interesante En contracciones del Estado Y los delitos Hemos estado también Con el magister Merardo Y la magister Rosa Rodríguez ¿Ya? Así que hoy nos En esta doble transmisión Vamos a estar Hasta las diez de la noche Hasta las diez de la noche Para lo cual Comenden por favor Desde qué ciudad se conectan El día de hoy Puedo visualizar ya En los comentarios Que está ahí A ver Vamos a ver Desde Cusco ¿No? Shilton Quispe Desde Cusco Vamos a compartir aquí Shilton Quispe Quispe, perdón Wilka desde Cusco Jara Darwin Desde Huánuco ¿No? Lore Huarancay Desde Cusco Ahí está Desde Cusco También Clomix Medina De Apurímac Marcial Desde Yungay ¿No? La famosa Hace años Teníamos un comercial De Yungay Ancash Fabia María Javier Roque Desde Satipo También Mazamari Roger De la selva central Muy buenas noches A todos Hoy ya está A las diez Con el economista Francisco Ruiz ¿Ya? Planeamiento Y presupuesto En la gestión pública Recuerden que ya están abiertas Las convocatorias En el portal de Servir Ahí pueden ustedes Encontrar las diferentes Convocatorias de Trabajos A nivel nacional Para cada departamento ¿Ya? Bien, entonces Bueno, ya Vamos a ver Sin más inicio A este tema también Recuerden que son Cursos de actualización Que estamos realizando Día a día Ya el curso es gratuito De igual manera También se pueden certificar Pueden ustedes Solicitar La certificación Y el material Correspondiente Al número Que están ustedes Visualizando en pantalla Pueden escribirnos Al WhatsApp Y les estarán Enviando ¿No? Les estarán enviando Los detalles Por interno Ya acerca De la certificación Digital O en físico ¿Ya? Ok Bien Ahora sí Vamos a Parar Esta pantalla Economista Ya estamos en vivo Si pudiera activar La cámara Para poder Visualizarlo Ahí está Muchas gracias Economista Coméntenos por favor Una pequeña introducción Del tema De desarrollar el día De hoy Y luego Bueno Damos inicio Al curso Bueno Muy buenas noches Con todos Agradeciendo Espero que estén A esta hora De la noche Conectados Con Encap Referente al tema Del planamiento Y presupuesto En la gestión Pública Como bien nos indicó Carlos Carlos Está siendo muy requerido Por diferentes entidades ¿No? Y vimos por conveniente Sacar el curso Porque Es un tema Muy importante La articulación Que tiene que ver ahora Entre el tema Del planeamiento Del presupuesto Y debería haber Todo un tema Más adicional Que es el tema También Del seguimiento Y monitoreo ¿No? Que sería a través De la construcción De indicadores ¿No? Y tableros de control En esta parte Dentro de esas tres fases Vamos a hablar Específicamente Del planamiento Y presupuesto Pero no se olviden Que también El tema Del seguimiento Y monitoreo A través Del Excel Con indicadores Y tableros de control Es de suma importancia ¿No? Entonces Este Empezamos Con Con el tema Actual ¿Cómo ¿Cómo vemos El curso? ¿Cómo vemos Este seminario De planamiento Y presupuesto? Actualmente Bueno Hemos Hemos Visto un pantallazo En este momento Hemos hecho una captura De pantalla De transparencia Económica Al día de hoy Específicamente De los gobiernos Regionales Y vemos que A la fecha Ya ha transcurrido Cinco meses Y medio Nos damos cuenta Que A los diferentes Gobiernos regionales Que se les ha transferido Recursos Para Ejecución De emergencia En el COVID Su nivel De ejecución De sus diferentes Unidades ejecutoras Se encuentran En promedio Todas A 38% Habiendo algunas Que llegan Hasta el 17% Como podemos ver El caso De Cajamarca De Ayacucho Perdón Y otras En un 50% Como el caso De Arequipa O Piura Entonces Nos lleva Nos lleva Esta primera Esta primera imagen Que lo vamos a mirar También De manera Real En vivo A través de la plataforma Para que ustedes sepan Cómo entrar Nos lleva Una primera reflexión En que ¿Quién está haciendo Seguimiento A lo que uno Planifica A lo que uno Presupuesta Para poder medir Esos logros Esos resultados Esa eficiencia En el gasto Y por ende La entrega De esos productos Que necesita La población Y de esa generación De bienestar A la población Entonces Aquí hay un montón De temas En los cuales Hay que Hay que tratar Esto es un tema Muy importante Por eso que decidí Empezar con Con esta lámina Porque No se entiende No se comprende De parte De las diferentes Entidades públicas Sean Nacionales O subnacionales La importancia En la articulación De la planificación Con el presupuesto Y el seguimiento Al no entender Esto La gente Puede ignorar O simplemente Se puede hacer El desentendido O no le interesa El saber ¿Qué ocurre Cuando no se ejecuta El presupuesto? Usted puede hacer Las preguntas Acá Dentro de Encap Se va a sistematizar Pero hay algo Que yo les dejo A ustedes Como pregunta También ¿Qué es lo que Sucede Cuando uno No ejecuta El presupuesto? Bueno Más que todo Aquí Que es una situación De emergencia O sea A cinco meses Tú no puedes Haber estado Ejecutando Menos del 50% Si no Ya no sería Una No sería Un presupuesto Aparte Para ejecutarlo Rápidamente Entonces Este Porque este No es el presupuesto Que le transfieren A la entidad Este es un presupuesto Destinado Específicamente Para situación De emergencia Entonces Es un poco Complicado Saber que hay Procesos Que todavía No se han dado O proyectos Que no se han ejecutado O compras Que no se han adquirido O servicios Que no se han contratado Después de cinco meses Es preocupante Entonces Uno de las aristas Uno de los Insights En los cuales Nosotros Creemos Que Que está fallando Es el desconocimiento En la articulación Del planeamiento Como el presupuesto Porque Recursos Existen Hasta la fecha Se ha transferido A los diferentes niveles De gobierno Trece mil millones De soles Solo para COVID De los cuales Mil ciento treinta y cinco Millones Se ha distribuido En las diferentes Regiones Del país Mil ciento treinta y cinco Millones Sabiendo La situación Que estamos pasando Sabiendo La crisis En el tema De salud Lleva la reflexión Al saber Qué está sucediendo Cuando a todo nivel De gobierno regional Tenemos una ejecución Menor al cuarenta por ciento Algo sucede Creemos que Uno de los puntos Que puede ayudar No que va a solucionar Pero que puede ayudar Es que El servidor público El funcionario público Las autoridades Y la propia ciudadanía Porque es el que Tiene que fiscalizar Entienda Y comprenda Esa articulación Que tiene que existir Entre el planamiento Y el presupuesto ¿Ok? Entonces Empezamos con una pregunta O empezamos con algo Con una reflexión Muy importante Entender entonces Qué cosa es Política pública Y qué cosa es Gestión pública Obviamente Es un seminario No es un curso Vamos a darlo De manera muy rápida Pero vamos a mostrarle Una infografía Para que ustedes tengan Una mirada general De lo que se requiere En esta infografía Es un paso muy importante En entender La política Cuando hablamos De política pública Tenemos Que Tener claro Que es En sencillo El qué hacer Y cuando hablamos De gestión pública Es el Cómo hacerlo Sucede Que en la mayoría De los casos La gente quiere Ejecutar O sea De frente Hacer Gestión Y muchos Infieren En que la política Pública Es lo que Él quiere hacer No lo que hay que hacer Que son dos cosas Totalmente El candidato Que sale elegido No tiene que hacer Lo que él quiere Sino lo que la gente Necesita Porque ha salido A mirar Entonces Cuando hablamos De política pública Hablamos que existen Tres agentes Muy importantes Las instituciones públicas Las organizaciones privadas Y el ciudadano Esos tres agentes Tienen que ponerse De acuerdo En mesas técnicas En mesas de diálogo En mesas de trabajo En diferentes mesas Para llegar a acuerdos Y definir Tres puntos importantes Si es un problema público Si es una necesidad pública O es una brecha Que tenemos que cerrar Esos son cosas importantes Entonces Los que estamos Inmersos En la gestión pública Que es el Cómo hacer Tenemos que Conocer Así no sea Nuestra competencia Directa Pero tenemos Que conocer Que nuestro trabajo Contribuye A solucionar Un problema público A cerrar Una brecha Pública O a cubrir Una necesidad Pública Si no entendemos eso Corremos el riesgo De seguir haciendo Lo que Vemos en la actualidad Trabajar para ellos Y no trabajar Para el ciudadano Yo cumplo con mi trabajo Cobro mi sueldo Y no sé Que logra mi trabajo Entonces Eso Está erróneo Porque dentro De nuestra política De modernización Del 2014 Y todos estos cambios Que han habido Desde el 2007 Esta incorporación Del presupuesto Por resultados De la gestión Por resultados Y tantos enfoques Y herramientas Dentro de la gestión Pública No deben de quedar Solamente En un documento En una estrategia En un enfoque En herramientas Debe de verse Visualizado En El bienestar Del ciudadano Es por eso Que es muy importante Conocer La política Pública Al menos De manera general Saber que Ahí se Ahí se definen Los problemas públicos Las necesidades públicas O los cierres De brechas Y lo hacen Tres agentes Institución Pública Organizaciones Privadas ONG Por ejemplo Y el ciudadano Ellos se sientan Acuerdan En esas mesas De diálogo Concertación Mesas técnicas Mesas de trabajo La que tú quieras Y se definen Los objetivos Las metas Se 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 tienen que medir A través de indicadores Se colocan Plazos Niveles de responsables Obviamente Que en la política Pública Hablamos sobre Medición De resultados E impactos Y en la gestión Pública Hablamos de productos De actividades Y de insumos Pero es muy importante Tener en claro Al menos Rápidamente Porque en un curso De esto Se Se trata Profundida Pero tener en cuenta Lo que hemos hablado Desde el inicio Del seminario Y tener claro Que cuando Vamos a Ya Después de Qué vamos a hacer Pasar al Cómo hacer Tenemos que Incorporar Estas dimensiones Que son De suma Importancia Hay que incorporar Dimensiones Que están ya Inmersas Dentro de lo que Ese plan Quiere Que se ejecute En la gestión Pública Ese plan Es nuestro Ente Rector Lo que nos da Los lineamientos Para la planificación Estrategia Debemos de Incorporar El enfoque Territorial En donde No solamente Hablamos de Territorio Como un espacio Geográfico Sino un espacio En donde Hay toda Una dinámica Social Y esta Dinámica Social Fluye Y va Cambiando El territorio Entonces Si no Entendemos El territorio No podemos Después que Hemos definido Las políticas Públicas Pasar a La gestión Pública Porque el Territorio Es cambiante El territorio Es cambiante Por la sociedad No solamente Por un tema Geográfico Geomorfológico La sociedad Hace que Que a veces En un espacio Por ejemplo En Lima No lo sé El Estado Nacional Hace 50 60 años Pasaba un tranvía Que te va a barranco Ahora no Y dentro de 50 años Más adelante Seguramente Estaremos ya Como un metro Subterráneo Y muchas construcciones Van cambiando Evolucionando Eso lo hace La sociedad Si yo no entiendo A la sociedad Me voy a saber Entonces Qué hacer Ni cómo hacer Al igual Que el tema Sistémico La verdad No es absoluta Es relativa Para eso Tenemos que incorporar Un equipo Multidisciplinario Esto no es un tema Solamente Que tienen que hacer Los economistas Es un tema Multidisciplinario Y por eso Ustedes ven Que ahora Las programaciones Son multianuales Programas Multianuales Inversiones El plan operativo Institucional Multianual Los planes De desarrollo Porque tenemos Que hacer Una programación Multional Para asegurar Que se ejecuten Y que se culminen Las obras Y tenemos Que también Un tema De integridad Intersectorial Que es lo que Estamos viendo Actualmente Que no esté Funcionando bien Pero lo vemos Vemos que se están Están integrándose A través de los sectores Trabajo en conjunto Bajo un objetivo En común Alguien lidera Pero todo se conversa Cada uno Trabaja en sus competencias Pero de manera Coordinada Entonces hay una Integración Intersectorialidad Intersectorialidad En el mismo nivel Y Articulación En diferentes niveles De go Tenemos que entender Que si Un distrito No trabaja bien La provincia No va a cumplir Con las cosas Que está planificando Y si las Provincias No trabajan bien La región No va a ser Competitiva Tampoco Y si las regiones No cumplen Con lo que han planificado El sector Del gobierno De turno No va a cumplir Con su política Sectorial Por ende Vamos a llegar A un plan Bicentenario Que es una Política Nacional No de gobierno Sino de país En donde no vamos A poder cumplir Lo que nos hemos Planificado Para el Bicentenario Entonces hay Toda una Articulación Incomporar el territorio La intersectoralidad La articulación Multinivel La programación Multianual La multidisciplinaridad Los sistemas Y la Multidimensionabilidad Algo también Muy importante Que hay que incorporar ¿Por qué? Porque los proyectos No solamente Tienen que verse Por un enfoque Netamente económico Sino económico Social Y ambiental Y lo vemos ahora En esta situación De emergencia La economía Con la salud Está muy correlacional Si la gente No tiene salud No va a tener Economía Tampoco Si no tenemos Un medio ambiente Bueno Tampoco Los ecosistemas Se dañan Y ocasionan Enfermedades Entonces Entonces cuando tenemos Un proyecto Grande Como Tía María Conga Y cosas más Que hemos visto Hemos visto Que ahí se cumple Exactamente Por un ejemplo Donde todo el mundo Lo puede conocer De las diferentes Partes del país Que están En este momento Podemos definir Entonces Que puede ser Económicamente Muy muy beneficioso No solamente Para la comunidad Porque ya sabemos Que se benefician Con el canon Todos Pero si no Tiene un buen estudio De impacto ambiental Que nos asegure Una buena calidad Del ambiente Y que no ha sido Sociabilizado E internalizado Por esas comunidades Entonces Ocurre todo Lo que estamos Proyectos grandes Que se caen Porque no incorporan Una multidimensionalidad No puedes mirarlo Uno Cada uno independiente Tienes que mirarlo De manera íntegra Y lo vemos ¿No? ¿Qué pasó con tía María? Hubo todo un problema Económicamente Era viable Pero parecía Que ambientalmente No Y no hubo La licencia social Entonces La parte social Y la parte ambiental Parece que estaba débil Ocasionó Un problema Que se trata De la política pública Que hemos hablado Por supuesto Hubo un problema Público ¿Y qué pasó En ese momento? Tuvieron que juntarse Las instituciones públicas Por supuesto En ese tiempo Estaba Salvador de Solar Viajó con sus Diferentes ministros Que tenían Que intervenir En ese momento Y llegaron A la zona De conflicto Y se unieron Con ONGs locales Y se unieron Con la ciudadanía Que en ese momento Eran las comunidades Afectadas Y se sentaron ¿O no? Se sentaron A ver acuerdos Pero parece Que no se cumplieron Y por ende No se pudo Continuar con ese Megaproyecto Entonces vemos Que lo que hemos hablado De manera rápida Se cumple Y tienen que Incorporarlo Tienen que Conocer Estos temas Si no lo Incorporamos Vamos a Tener problemas Vamos a seguir En este Círculo vicioso Y creo que No queremos Continuar con esto Ahí está El problema Ahí está El problema Ok Miren ¿Cómo es Todas estas cosas Que hemos estado Hablando Hasta este momento No crean Que les estamos Viendo A la página De Amigable Del MEF Y entramos Al seguimiento De la ejecución Presupuestal Después En las cinco y media De la tarde Esto se Se actualiza O sea Estamos al día De hoy Lo que he trabajado Hasta el día De hoy Yo entré Al tema Del COVID ¿No? Entré Al tema Del COVID Si ustedes Tienen preguntas Por favor Las hacen Las hacen Lo escriben En el chat Para saberlo Entramos al COVID ¿No? Un momentito Que está cargando Y aquí vemos ¿No? Trece mil millones Como yo les decía Entramos a los diferentes Niveles de gobierno Entramos En este caso Hemos tomado Gobiernos regionales Porque los gobiernos regionales Tienen competencias Dentro de sus Unidades ejecutoras También Con hospitales O sea Compras mucho Más grandes No solamente Entre canastas Para el tema De COVID Como en el caso De los gobiernos locales ¿No? Entonces Vemos que Los gobiernos regionales Tienen Tienen un presupuesto Bueno Once mil millones El gobierno Nacional Y los gobiernos Subnacionales Tienen Mil En promedio Mil seiscientos millones ¿No? Si juntamos los locales Con los regionales Entonces Entonces Vemos que El problema En las regiones Está muy fuerte ¿No? Este es una Este es un portal Muy importante El que vamos a sacar Un curso específicamente Un seminario Que enseña a manejar Exactamente Esta Esta plataforma Para poder hacer Fiscalización Como parte De la ciudadanía O para poder Manejar información Si somos Gente Que trabaja Directamente O O Prestando Algún tipo De consultoría O servicios A la administración Pública Entonces Podemos mirar Aquí En los gobiernos Entramos A sector Y podemos Mirar aquí A los diferentes Gobiernos regionales Entramos a los pliegos Dentro de cada Departamento O sea Cada Pliego Regional Tiene diferentes Unidades Estructurales Generalmente Para el COVID Es la sede central Del gobierno regional Más los diferentes Hospitales Entonces Aquí vemos Lo que yo les decía Ayacucho Que ya va a declararse En emergencia Que tiene Que tiene Provincias En donde En donde Se ha declarado Situación de emergencia Les han transferido 57 millones de soles Y solamente Tiene 17% De ejecución ¿No? Es Es un tema Preocupante Para Para COVID Es esto Arequipa Creo que por ahí Había algunos Que eran de Arequipa 36 millones Y tenemos 51% De ejecución Cusco Por ahí también Escuché de Cusco ¿No? 65 millones 24% De ejecución Entonces Lo que se planifica Para poder Programar No está funcionando La planificación Con el presupuesto Tiene Mucho que ver Es como una Un cara Y un sello Es como política Con gestión pública Es una caricia No puedo Asignar presupuesto Algo que no he Planificado Y obviamente Que después No lo he Programado Y lo he Formulado Y todas Las fases Del presupuesto Y si queremos Entrar un poquito Más a detalle Por ejemplo Cada Vamos a mirarlo Rápidamente Porque solo tenemos Un seminario No es un Curso Pero vemos Que cada Ecosistema Cada territorio Tiene particularidades Potenciabilidades Y particularidades Su Su tejido social También es distinto Entonces Las estrategias No pueden ser Únicas para todos Debe de ser De acuerdo A la realidad De acuerdo A la realidad Local Entonces Aquí vemos Que Jusco Tiene por ejemplo 65 millones Y vemos que Tiene 24% De ejecución ¿No? Y yo puedo Entrar quizás A mirar En qué está eso ¿No? Y para eso Aplico unos botones Que se llaman Genérica de gasto Y después Específicas de gasto Para poder ver En qué está asignado Ese presupuesto Y vemos aquí Que Que El fuerte Está En adquisición De activos No financieros Y en bienes Y servicios O sea Es las seis O sea En obras Y en gastos Para servicios Para adquisición Nos vamos Nos vamos a Subgenérica Y vemos que Que estos bienes Y servicios Todavía hay Para contratar servicios Y para comprar bienes O sea Seguramente Deben estar faltando Personal Médico Que es Se sabe Mucha gente Médica Es vulnerable Y Y los pagos Que se han estado dando La gente ya no quiere ir Porque Porque se están muriendo Y vemos aquí Que Tienen 23 millones Para poder contratar Personal técnico Personal médico Epidemiólogos Es de cosas Que ellos Tienen Y Y Y Vemos aquí Que Si entramos Al detalle Del gasto Aquí están 18 millones Para contratar Casa ¿No? Entonces Todavía quedan 11 millones Por contratar Es una barbaridad ¿No? ¿Qué Qué 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 están Haciendo Con eso Entonces Uno con este portal Puede Puede Más o menos Determinar Qué es lo que Está pasando En el activo No financiero Podemos mirar Mirar Esta Esta consulta Amigable Nos puede Determinar Que tenemos 16 millones Para Acquisición De vehículos Y maquinarias Y cuando entramos A A mirar Aquí Vemos que 16 millones ¿Para qué Para 16 millones Para Aquí está ¿No? Para equipos Médicos Inmobiliarios ¿Se imaginan? Cuando entramos A esto Para equipos 14 millones Para equipos Cusco Por ejemplo Y solo Se ha ejecutado Dos millones Sabiendo Toda la necesidad Que existe Y esto Es un tema Muy interesante Obviamente No es un curso Para mirarnos Esto Pero Nos sirve Mucho Para identificar El plenamiento Como presupuesto Y vemos Aquí Miren Para qué Está destinado Piqué Proyectos Para la construcción De salas De cuidados Intensivos Adquisición De ventiladores Mecánicos Monitor De funciones Vitales Bombas De infusión Para la sala Susi Este es Para la provincia De Cusco Este es Para la realidad Este es Para San Jerónimo Este es Para Adquisición De funciones Vitales Este es Para Quiabamba Y esto Está Este es Para una planta De Me supongo Que de oxígeno Construcción De planta De oxígeno En el distrito De Santiago Cuatro millones Tres millones Tres millones Y cero por ciento De ejecución Por ejemplo Entonces Estas cifras Nos llevan Nosotros A entender Que la planificación Con el presupuesto Y con la ejecución Del gasto Están correlacionados Y vemos que Han habido Donaciones Teletones Y todas las cosas Que han habido En donde el privado Se ha tenido que poner La mano al bolsillo Y demostrar rápidamente Ligres de ejecución Y de adquisiciones Rápidas Y el Estado No responde Lo que está pasando Entonces La planificación Con el presupuesto Toman relevancia ¿Ok? Toman mucha relevancia En estos temas Que estamos Que nos están sucediendo ¿Sí? No duden En hacer sus preguntas Para que Para que podamos Nosotros Este Absorberlas En el momento Que ustedes Este ¿No? Comentarios Sabemos Hacer unos comentarios Hacer sus preguntas Para que Para que Hacer unos comentarios Absorberlas En el momento Que ustedes Este A ver ¿No? Comentarios Sabemos Hacer unos comentarios Hacer sus preguntas A ver Tienen algunas preguntas Ahí Ya Lo podemos ver En el momento Del comentario Sí Sí Entonces Este Bueno Vamos a continuar Entonces ¿Vieron ustedes Qué importante Es entender Entender el presupuesto? Es de suma importancia Es de suma importancia Entender Entender el presupuesto Público Porque si no Nosotros vamos a tener Un problema grande ¿No? No Nos hemos Habrá Hay gente que viene Del norte Viene Viene De Pítipo Por ahí Por Ferreñafe En Lambayeque En Cajamarca Y entonces Vemos que Este es un problema Este es un problema General Es un problema Muy 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 Importante El cual Tenemos que Conocer Entonces Ahí viene Ahí viene Estas Estas Láminas Ya hemos Hablado Sobre La articulación Que tiene Que haber Entre la Política Pública Con la Gestión Pública Ya hemos Visto Un poco El tema El tema Presupuestal Entonces Ahora De manera Muy Muy Rápida He querido Mostrar Esto De aquí ¿No? En donde Podemos Podemos Mirar Que las Políticas Nacionales Sectoriales A ver Un momento Vamos a mirarlo De aquí Un cambio Que hay que hacer Lo compartimos Láminas Que Que nos Pueden servir De insumo Pueden Logran ver Esto ¿No? 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 Entonces Cuando hablamos De planificación Hablamos de planificación A nivel Nacional Como país A nivel Sectorial Como gobierno A nivel Territorial Ya entramos A los gobiernos Subnacionales En donde Está lo Territorial Lo Institucional En el Gobierno Nacional Tenemos Al país Y al sector Como gobiernos Subnacionales Tenemos Dividido Como categorías Territoriales Y Institucionales ¿No? Ese es un tema Muy importante Que hay que Que hay que Tomar en Cuarto ¿No? Entonces Cuando hablamos De De políticas Nacionales Tenemos Diferentes Planes Como por ejemplo El plan Bicentenario Tenemos Perú al 2030 Y Perú al 2050 Pero en este Caso práctico Hemos tomado El plan Bicentenario Porque es el Perú al 2021 A los 200 A los 200 A los 200 Significa De que Tanto De arriba Hacia abajo Como de abajo Hacia arriba Caminamos Para cumplir Este plan Bicentenario Los gobiernos De turno Generan Sus planes Estratégicos Sectoriales Sus famosos PSEM Cada ¿No? Por ejemplo Un PSEM Un plan Estratégico Sectorial Multianual De educación Un plan Estratégico Sectorial Multianual De salud Los diferentes Sectores De vivienda De producción De defensa Todos los sectores Generan su plan Estratégico Sectorial Cuando pasamos A los gobiernos Subnacionales Entonces Ahí Dividimos Y ahí Nos dividimos Entre Regiones Provincias Y Distritos Cuando hablamos De Temas Territoriales Va más allá Del gobierno De turno Si no Va como una Visión De cada Región Para eso Existen Los planes De desarrollos Concertados Regionales Los planes De desarrollo Concertados Provinciales Y los planes De desarrollo Concertados Locales Y cuando pasamos Y cuando pasamos A la Institución Aparece Un plan De mediano Plazo Que es el Plan Estratégico Institución Y la Institución También tiene Planes De corto Plazo Como el Plan Operativo Institucional Como el Presupuesto Institucional De apertura Y como el Presupuesto Institucional Modificado Esta Articulación Se debe De conocer Si las Instituciones No cumplen Como provincia No voy a cumplir Mis planes Como distrito Como distrito No voy a cumplir Mis planes Como provincia Tampoco Como región Tampoco El sector Tampoco Lo va a cumplir Si las regiones No ejecutan Su presupuesto Para el COVID Todos estos Trece mil Millones De soles Se pueden Gastar Pero no Quizás Invertir Es más Ni siquiera Se van a poder Gastar Porque no Va a haber Capacidad De gasto Queda muy Poco Tiempo Corremos El riesgo De que Se gaste No se invierta Por ende Si las regiones Tampoco Cumplen La política Del sector No se va A cumplir La política Del gobierno De hacer Frente A esta situación De emergencia No se va A cumplir Plata Hay Programación Hay Quizás Este mal Programado No lo sé Pero ejecución Tampoco Hay Ya no es Solamente El tema Que antes Decían No No hago Cosas Porque no Tengo Plata Ahora Si tienes Plata Es más Todavía Han dado Diferentes Esquetos De urgencia Para que Tú puedas Usar El 25% De tu Canon Para situaciones De esta Emergencia Actual Ante ayer Salió Un decreto De urgencia En donde Se le ha Transferido Más Recursos Le seguimos Transferiendo Más Recursos Su capacidad De gasto Va Y no Ejecutan Algo Sucede Entonces Cuando nosotros Comenzamos A trabajar Todos estos Temas Hay que Entender ¿No? En un curso A profundidad Se explica Más a detalle Esto Pero Pero Como cosa General Quiero que Sepan Que Tanto En los Sectores Como En el Territorio Como En la Instrucción En estos Planes Estratégicos Se trabajan Las acciones Estratégicas Y los Objetivos Estratégicos ¿Qué cosa Quiere decir Eso? Que cuando Uno Habla De acciones Estratégicas Habla De condiciones De cambio Que yo Le quiero Dar A mi Población Que yo Le quiero Dar A mi Población Eso 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 es Muy Importante Y cuando Yo Hablo De Perdón Cuando Yo Hablo De Objetivos Estratégicos Hablo De Condiciones De Cambio Que Le quiero A mi Población Y cuando Yo Hablo De Cuando Yo Hablo De Acciones Estratégicas Yo Hablo De Los Productos Que Le voy A Entregar A Mi Población Eso Es Es Un Tema Importante Que Hay Que Entender Ese es Un Tema Importante Que Tengo Que Entender Entonces Cuando Yo Lea Un Documento Como Un Plan Estratégico Institucional Voy A Darme Cuenta De Eso Tengo Que Darme Cuenta De Eso Y Si Si Vemos Aquí Hay Un Plan Estratégico Tenemos Mucho Tiempo Pero Podemos Mientras Va Descargando Plan Estratégico Institucional De El Gore Arequipa Mientras que descarga Seguimos Seguimos La Entonces Cuando Nosotros Trabajamos Todo Este Tema Cuando Trabajamos Todo Este Tema Tenemos Que Ver Tenemos Que Ver Que Esto Es De Sumo Y Que Cuando Y Que Cuando Combinamos Entonces La Planificación Dentro De La Gestión Pública Tenemos Que Entender Que Los Pilares De La Organización Te Hablan De Tres Cosas También En La Te Hablo De La Gestión Para Resultados De La Gestión Por Procesos Y De La Gestión Estratégica En Esta Oportunidad No Estamos Hablando De La Gestión Por Procesos La Gestión Estratégica Lo Estamos Hablando Aquí ¿No? Estamos Hablando Aquí Con Todas Estas Cosas Que Hemos Hablado Y Incorporar La Gestión Para Resultados Donde Se Habla Del Presupuesto Por Resultado Que Incorpora La Cadena De Valor Público El Valor Público Sea Positivo O Negativo Y El Seguimiento Y Monitoreo Aparecen Nuevas Estrategias Que Nos Van A Ayudar A Ejecutar Un Gasto Responsable Eficiente Con Calidad Y Que Entregue Productos Que Generen Bienestar A La Población Pero Cuando Estamos En La Gestión Pública Nos Olvidamos De Esto Y Nos Olvidamos De Lo Que Hemos Hablado De Las Políticas Y Hablamos Y Nos Olvidamos De La Política Pública Queremos Ejecutar Lo Que A Nos Parece Queremos Repetir Las Mismas Actividades Año A No Nos Importa Queremos Cobrar Ahí Está El Problema Y Es Un Problema Nuestro Porque Es Un Problema Nuestro Se Los Explico A Continuación Porque Es Un Problema Nuestro Miren Miren Porque Es Un Problema Nuestro Cuando Nosotros Armamos Nuestros Diferentes Planes Que Hemos Hablado Plan De Desarrollo Concertado O sea Regional Provincial Distrital Los Planes Estratégicos El Plan Operativo El PIA Es Porque Por poner Algunos nombres Se presentan Candidatos Estos Candidatos Cuando se Presentan Nos Exponen Entre comillas Sus planes De gobierno Cada uno En donde Están Sus propuestas O Los que Nos Prometen En teoría Tienen que Haber Hecho Un Diagnóstico De la Realidad Local De ese Territorio Escuchando Escuchando Las Necesidades De la Gente Identificando Las brechas Y evaluando Los problemas Públicos Que existen Seguridad Transporte Y tantas Cosas Educación Anemia Salud Entonces Aquí vemos En su Plan de Gobierno Vemos Que tienen Perdón Diferentes Temáticas De Seguridad Ciudadana Salud Pública Educación Pública Desarrollo Económico Y cada Plan de Gobierno Tiene un Diagnóstico Una Propuesta Y las Metas Que nos Están Planteando En teoría Nosotros Descargamos Estos Planes De Gobierno Nos Lo Ponemos A Leer Vemos Los Debates Mentira ¿No? Eso no se hace Entonces Nosotros También Somos Responsables Porque Esa gente Que está En la Política Pública Esos Actores Presidentes Ministros Perdón Presidentes Congresistas Gobernadores Alcaldes Consejeros Y Regidores No se Designan Lo Elegimos Los Ciudadanos Porque Nos Prometen Cosas Y Nos Regalan Polo ¿No? Nos Hacen Una Fiesta Sortean Electrodomésticos Te Cortan El Pelo Te Miden La Presión Te Ponen Un Show Infantil Eso No Es Hacer Un Diagnóstico De La Ciudadanía Que Sale A Televisión En Programa Cómico Ahí Se Elige En teoría Ese Candiato Que Gana Incorpora Lo Mejor De Cada Plan De Gobierno Aquí Está Y Lo Institucional Analiza A Través De Un Plan Estratégico Institucional Todas Las Cosas Que Nos Prometieron Se Convierten Ahora En Condiciones De Cambio Y En Productos Que Nos Van A Entregar O Se Nos Bienes Y Servicios Públicos Que Nos Van A Entregar Por Eso Es Importante Saber Elegir Y Las Condiciones De Cambio No Son Más Que Los Objetivos Estratégicos Y Las Acciones Estratégicos Son Los Productos Los Bienes Y Servicios Que Nos Van A Por Es Muy Importante Entender Que La Planificación Con El Presupuesto Está De La Mano Porque Esas Estrategias Se Aterrizan En Un Plan Operativo Institucional Que Tiene Actividades Y Proyectos Es El Aterrizaje De Las Estrategias Y Que A Ese POI Que Tiene Actividades Y Proyectos Se Le Asigna Presupuesto Público Que Es El Presupuesto Institucional De Apertura Se Le Asigna Presupuesto Público Es De Suma Importancia Entonces Poder Entender Eso Por Por ejemplo Nos Indica Acá Que No Se Puede Plantear Nuevas Actividades Porque El MEP Ya Te Asignan Los Techos Presupuestales Por Ende Se Ajusta A Sus Asignaciones A Inmediato No Necesariamente Marcelo Porque A ti Te Asignan Presupuesto Pero Tú No Debes De Trabajar En Base A Vermebre Hay Un Error Muy Importante Que Se Comete En Ediciones Públicas Cuando Uno Va a Armar Su Plan Operativo Institucional Cuando Tú Vas A Armar Tu Plan Operativo Institucional Sale La Gente De Presupuesto En Diferentes Áreas Y Cuidado Con Cometer Este Error Gravísimo De Decir Primero ¿Cuánta Plata Tengo Para Ver Qué Hago? Yo No Puedo Decir Cuánta Plata Tengo Primero Para Saber Que Hago Yo Ya Sé Que Tengo Mi Techo Cuando Uno Trabaja Con Estos Nuevos Enfoques Es En Cada Área Saber Qué Necesidades Tienen Para Poder Saber Qué Productos Y Qué Condiciones De Cambio Le Voy A Entregar Y Poder Diseñar Qué Actividades Y Proyectos Necesitan Después Que He Diseñado Eso Digo Cuánta Plata Dispongo Para Ver Qué Me Alcanza Como Yo sé Que No Va Alcanzar Para Todo Qué Es Lo Que Tengo Que Hacer Priorizar Pero El Enfoque De La Gestión Para Resultados Es Entender Primero El Ciudadano No Que Cuánta Plata Tengo Para Ver Qué Hago Eso No Funciona Así Eso Es Un Enfoque De Oferta No De Demanda Eso Es Seguir Que El Candidato Que Entró No Va No Nos Va Dar Condiciones De Cambio Va Dar Lo Que Él Quiere Cambiar Y Cuidado Con Que No Problema Por Cubrir Necesidades No Se Puede Convertir En Obras Por Votos Se Puede Convertir En Perverso Hay Que Priorizar Eso Es Eso Es Muy Importante Y Por Supuesto Que Se Puede Por Supuesto Que Se Puede Hacer Eso No Es Difícil Es Conocer Plataformas Herramientas En Un Curso A Profundidad Se Enseñan Todas Esas Cosas Pero No Por Eso Podemos Dejar De Virar Eso Miren No Es Nada Difícil Pueden Ustedes Entrar Aquí Es Una Página Que Se Se llama Cierre De Brechas Y Y con Esta Página De Cierre De Brechas Se Plan Yo Puedo Yo Puedo Yo Puedo Entrar Y Puedo Mirar Y Van Entrar Ustedes Aquí Y Se Plan Ha Trabajado Cinco Cierres De Brechas Acuérdense Que Hablamos Que En Política Pública Se Define Problemas Públicos Necesidades Públicas O Cierre De Brechas Bueno Seplan Ha Trabajado Cinco Brechas Que Para Él Le Consideran Prioritario Salud Educación Transporte Saneamiento Y Vivienda Y Desarrollo Urbano Y Ustedes Pueden Descargar Esto Es Gratuito Descargan Información De Brechas A Nivel De Distrito De Todo El País Con Información Pública Válida Ustedes Los Descargan Y Ustedes Entran Obviamente Que acá Se conecta Con Excel Y Te enseña Cómo Manejarlo Y Te enseña Cómo Manejarlo Sabrí Creo Que Yo Tengo El Excel Ya Abierto A ver Si no Eso demora En Descargar Pero Consulta De Brechas A Ver Vamos a Ver Si Lo Tengo Si Si Lo Tengo Cuando Tú Lo Descargas Te sale Esto Por Ejemplo Ahí Pueden Ver El Excel Te sale A nivel Del Departamento A nivel De Provincia Y A nivel De Distritos Tú puedes Mirar No sé Se me Ocurre A ver Por acá Había Habían Algunos De Vi Uno De Pítico Creo que Era Entonces Eso es Lambayeque Provincia De Ferreñafe Distrito De Pítico Y Cómo va Cambiando Y Yo puedo Mirar A través Como les Dije Educación Salud Transporte 3 Vivienda Y Desarrollo Urbano 4 Y En 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 Yo Puedo Identificar Y Decir No sé A ver Tenemos Una Situación De Emergencia En Ministerio De Educación Dice Que Huelvan Los Alumnos En Las Zonas En Donde En Donde No Ha Bajado Estos Estos Ratios ¿No? Pero Yo Como Parte De De La Ley Orgánica De Gobiendos Regionales O Locales Soy Responsable En Mi Territorio Tengo Que Saber Con Si es que no Tengo Formación Primaria A la Mano Bueno Tengo Secundaria Que Me Va A Ayudar Un Poco A Saber Cómo Está El Escenario Dentro De Mi Zona Bueno Pico Locales Educativos Por Ejemplo Y Miren Lo Que Ocurre Aquí Vemos Que En Pítipo El 65% De Educación Básica Regular O sea Los Locales Educativos Se Encuentran En Mal Estado Casi El 60% No No Cuenta Con Los Tres Servicios Básicos Y Yo Sé Que Volver A Un Colegio En Donde No Está En Buen Estado En Donde No Tiene Los Servicios Básicos Es Complicado Que Yo Vuelva Coordinaré Con Las UGELES Para Decir Qué Sucede Qué Pasa Y Yo Mirar También Dentro De Mi Presupuesto Si Es Que Tengo Proyectos En Esa Función De Educación Para Poder Hacer Algún Tipo De Mejora O No Tengo Este Decreto Urgencia Que 400 Y Tanto No Me Acuerdo Que Te Dice Que Puedo Mover 25% Del Presupuesto De Inversiones Para Para Ejecución De Gasto Hasta Gasto Corriente Lo Puedo Pasar Pero Si Puedo Si Puedo Planificar Un Plan Operativo Institucional De Actividades Y Proyectos Sabiendo Las Necesidades De La Gente Que Lo Hemos Hablado En La Política Pública Yo Tengo De Todos Los Departamentos Con Información Y Hay Otras Plataformas Hay Otras Plataformas Hay Una Plataforma Que Geo Geo Perú Que Te Ve Población Nivel Nivel De Pobreza Y Salud Y Todo Que Me Puede Una Realidad Cercana Si Es Que No Tengo Información Primaria De Cómo Está Mi Zona Entonces Es Primero Entender Mi Territorio Entender A Mi Población Para Saber Qué Necesita Diseñar Actividades Y Proyectos En La Consecuencia De Esos Productos Que Tengo Que Entregar Y En Esas Condiciones De Cambio Que Me Quería Y Como No Me Alcanza La Plata Tendré Que Priorizar Que Hago Primero Y Los Demás Tendré Que Buscar Cofinanzamientos Articulaciones Como hemos Hablado Presupuestos Participativos Si Sobre un Distrito Con la Provincia Y Con la Región Buscar Cofinanzamientos De Estos Fondos De Apoyo Económico Como Los Fae Agro Y Con Estos Fondos De Agro Ideas Y Si Tengo Una Zona Turística Con El Fae Turismo Con turismo Y X Proyectos Que existen Esa es la labor No es Complicado Si es que Se entiende Si es tedioso Si es Entrelazador Es Burocrático Toma Tiempo Pero el Fortalecimiento Esas capacidades Tienen que ser Integrales Para poder Conocer Y Entender Si no Viene El Problema Entonces Por ahí Viene El Problema Tenemos Que entender Y comprender Que nos Sucede En nuestro Territorio Cuidado Con que Nos estamos Convirtiendo En no Pensar En no Actuar O fin De año No me importa El presupuesto Cobro Mi plata Se acabó Para eso Para eso no nos Contratan Para eso No nos Pagan Nos pagan Para contribuir En generar En poder Lograr Esos productos Y esas condiciones De cambio Que a los que Hemos elegido Se han comprometido En hacer Para eso Nos capacitamos Es un tema Muy completo Muy robusto Pero si Existen Simplemente Quería contestarle A uno De los compañeros De los que Están aquí Interviniendo Marcelo Y así Como otros Que pueden Tener Preguntas Entonces Es muy Importante Entender Esto Hagan Sus preguntas Por favor Entonces Cuando uno Cuando uno Trabaja Todos estos temas Hay que poder Entender Por supuesto Y Y justamente Aquí 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 Vemos Esta herramienta Esa articulación Entre el presupuesto Con el planamiento En el PIA Y en el PIM Aquí Está el presupuesto Y aquí Está La planificación De corto Plazo Y de mediano Plazo Entonces Cuando ustedes Lean un PI Están Los objetivos Estratégicos En sencillo Representan Las condiciones De cambio Que le quiero dar A mi población Y cuando yo Lea Las acciones Estratégicas Estoy hablando De los productos Que le voy a entregar Productos No es igual A proyectos El proyecto Es más específico Eso se detalla En el POI Actividades Y PRO Y a estas Actividades Y proyectos Que He identificado Que necesita Mi población Porque he conocido He hecho un diagnóstico En mi territorio He visto el futuro Deseado He visto los riesgos Las tendencias Las probabilidades Las oportunidades Entonces Ahí recién Planifico En teoría No es un copi y pega Ahí aterrizo Entonces En actividades Y proyectos Anuales Con una planificación Multianual Porque el POI Es multianual Lo que prometo Ahorita Tengo que Asignar el presupuesto Hasta acabarlo Y para eso Yo tengo que Analizar Lo que hemos visto El porcentaje De avance Construir indicadores Para poder mirar Los logros Y resultos Claro Entonces Cuando ustedes Lea un objetivo Estratégico Por ejemplo Puede ser Yo sé que existe Un problema ¿No? En la realidad Supongamos Que estemos viendo El tema de salud Existe un problema Porque estamos yendo A los diferentes Hospitales Sean de salud De pensionistas O sea Público Y vemos que No hay Atención Entonces Se está priorizando El tema del COVID Y Lo demás Se está dejando Para otro momento Entonces Yo me doy cuenta Que hay un problema Aparte Que ya había Una necesidad Ahora hay Un problema Y encima No hay Camas UCI Si te enfermas Y La gente No quiere Ni ir A la Entonces Yo me di cuenta De eso Y genero Una condición De cambio Digo Mejorar La calidad De los servicios De la salud Pública De la región Arequipa Y para cumplir Con esa condición De cambio Yo Elaboro Productos Bienes y servicios Públicos Por ejemplo Voy a rehabilitar Me he dado cuenta Con CEPLAN Con la brecha CEPLAN O me he dado cuenta Porque he hecho Información primaria O articulado Con información de salud Y me doy cuenta De que Faltan equiparlos Y faltan rehabilitarlos Entonces yo digo A diferencia de un proyecto Yo digo Rehabilitación y equipamiento De la red de salud Pública De la región Arequipa No estoy definiendo Exactamente Si voy a un hospital Específico Hablo de que El producto Que voy a entregar Es Rehabilitación Al condicionamiento Al final Tipología No lo sé Y equipamiento De las redes De salud pública Entonces nosotros Que estamos trabajando En la gestión pública Tenemos que saber Cuáles son esas condiciones De cambio Y esos productos Que tenemos que entregar Y eso está En el plan estratégico Que no lo leemos Entonces comenzamos A diseñar Productos Proyectos Y actividades En el Puy Una actividad Podría ser Mantenimiento De los equipos médicos Del hospital Honorio Delgado De salud pública El equipo Pues una actividad Dos, tres Un proyecto Rehabilitación y equipamiento Del hospital No delgado Como proyecto Y a eso Le asigno presupuesto Y tengo que chequear Tengo que Monitorear Tengo que Supervisar La ejecución Del avance Porque si yo Ya se dieron cuenta Ustedes Ahora O lo han reafirmado Si no ejecuto El presupuesto Asignado Acuérdense Que el presupuesto Público Es la herramienta Principal En la gestión Pública Porque le asigno El presupuesto Que necesito A las diferentes Actividades Y proyectos Que he definido En este año Para el cumplimiento De esos Entregables Que le van a dar Bienestar A la población Y para El cumplimiento De esos Resultados O logros Esperados En esas condiciones Todo está Concatenado Tú le preguntas ¿Qué pasa Cuando no ejecutas Ese 70% ¿Qué dejas De entregar? No solamente De hacer ¿Qué dejas De entregar? ¿Qué dejas De cumplir? No sabes Porque no tienen Esta concatenación De Herramientas Importantes Que se necesitan Entonces Como indica Marco También Marco Nos indica También Que Hay que Priorizar Justamente Hay que Priorizar Hay muchas Cosas Que hay que Hacer Es importante Entender Al ciudadano Es súper Importante Entender Al ciudadano Trabajamos Para ello No trabajamos Para la plata La plata Se va a distribuir De acuerdo A las necesidades Que tienen El enfoque Del ciudadano No es difícil De entender Lo complicado Es que El equipo Lo internalice Que los Políticos Lo manejen Y que no quieran Hacer lo que Ellos quieran Sino lo que La población Necesita Porque Ellos se Comprometieron A cumplir Con ese plan De gobierno Que se Convirtió En un plan Estratégico Institucional Porque ganó Incorporó Lo mejor De todo Y nosotros Tenemos que Aprender A fiscalizar No lo estamos Haciendo Estamos echándole La culpa A muchos Los gobiernos Regionales Pero No nos Hemos dado Cuenta De que Obviamente No es un curso De consulta Amigable Pero Pero por ejemplo Podemos Podemos darnos Cuenta Que A ver Por ejemplo Podemos darnos Cuenta Podemos darnos Cuenta Que Si Nosotros No fiscalizamos Y no sabemos Conocer Esta herramienta Por ejemplo Como consulta Amigable O alguien Que nos Pueda Transformar Esta información Tan Tan Densa Tan técnica En algo Más Amigable Que realmente Se convierte En algo Más Amigable No vamos A poder Fiscalizar Bien Y Y Y Y vamos A A seguir Eligiendo Esta Persona ¿No? Ese es un tema Súper Complicado Es un tema Que tenemos Que Que Mejorar Conocer Bien Que hay Que hacer Para poder Asignar El problema Ya saben No es La asignación No es La programación No es La falta De plata Es la ejecución Algo Está pasando Porque No se ejecuta Queremos Entender De la manera Correcta Es que No tienen El conocimiento Y que No sean Otras Variables Que muchos Conocemos Obviamente Obviamente Que Hay más Cosas Que 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 Podríamos Entrar Ahí A Hablar De verdad De verdad Agradezco Que Nos Que nos Estén Permitiendo A estas Horas De la noche Contar Comunicación Con ustedes ¿No? Si hubieran Preguntas ¿No? Y Y Y Y Y tener Claro que El presupuesto Va de la mano Con los Instrumentos De gestión El fiscalizar Es parte De nuestra Responsabilidad Y el medir Los avances Es Parte Del seguimiento Y monitoreo Que tiene que hacer La institución No para castigar Sino para Identificar Donde están Esos Esos Puntos De dolor Débiles Para Fortalecerlos La idea No es castigar No Fortalecer Si son recursos Humanos Si son recursos Este Técnicos Financieros No lo sé Identificar Y mejorar No sé Juan Carlos Si habría Preguntas Por ahí También Para poder Responderles Claro que sí A ver Gracias Economista Francisco Bien Bien Nos tenemos A Cien Aproximadamente Cien Personas Conectadas Estas horas De la noche Si se agradecen Hemos sido Ciento Ciento Cuarenta Pero Ya las horas También entendemos Que El frío Y la hora También complica Pero Agradecido Para 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 el estudio Para la capacitación No No hay hora No Obviamente Esa es la idea Seguir capacitándose Que sigan aprendiendo Que realmente Las oportunidades Se presentan Para los que están Más preparados ¿No? Quería Mientras Hacemos la invitación A los participantes Para que puedan dejar Alguna pregunta Si tuvieran ¿No? En ese momento Ya que estamos llegando A la parte final Vamos a aprovechar En compartirles aquí Unas convocatorias En relación Al tema De De Planeamiento Del curso que estamos Llevando el día de hoy Con el economista Francisco Ruiz Ya Ahora vamos a compartir Aquí en pantalla Ustedes pueden ver Pueden visualizar El portal De Servir Ya El portal De Servir El Talento Perú Simplemente Deben ingresar Al buscador De Google Y deben de Ingresar La siguiente palabra Talento Perú Y luego La primera búsqueda Les va a redirigir A esta página Que es la página De Servir Ya Ahí está En su versión 1.4 0.5 Tienen aquí Encuentra Tu próximo empleo Puedes encontrar Las convocatorias A nivel nacional En los diferentes Departamentos Que se están Que se están Publicando ¿No? Y bueno Si quieres hacer un filtro Mucho más rápido Y encontrar Encontrar En este caso Las convocatorias En relación al tema De planeamiento Aquí en la tercera casilla Puedes ingresar La palabra Planeamiento Obviamente te va a dar Como resultado Las convocatorias A nivel nacional Pero si quieres filtrar Aún mucho más Y ser más específico Aquí puedes ingresar Los departamentos ¿No? Aquí está Amazonas Apuí Magrequí Payacucho Etcétera O en su defecto O en su defecto Puedes dejarlo así Luego te va a hacer La opción buscar Y aquí podemos encontrar Especialista En planeamiento Miren esto para Lima Remuneración 7000 soles Y está vigente Hasta el 28 De agosto Justo precisamente hoy ¿No? Desde hoy está La fecha de inicio Así que ahí está Pueden ingresar A ver más Para que puedan ver Todos los detalles Ahí está La experiencia Formación académica Especialización Diplomado Cursos En gestión pública El planeamiento estratégico Diseño de indicadores Gestión por resultados También que se ha dictado Precisamente con el economista Francisco Ruiz ¿No? Ahí está Conocimientos Etcétera Y bueno La página web En este caso Para que puedan ingresar Ahí está Cineace.gov.p Ahí está Para que puedan ingresar Puedan postular De acuerdo a los requisitos A ver Vamos a otro Especialista En políticas públicas También ahí está En políticas públicas Y planeamiento Por capacidades Genial 5000 soles La remuneración Para San Isidro Lima Ministerio de Finanzas Lima Lima También especialista En planeamiento De abastecimiento ¿No? 12000 soles La remuneración Ahí está Para los que están Preparados Esta convocatoria Está abierta Hasta el 26 de agosto Especialista Administrativo Para la Oficina De Planeamiento Estratégico Y presupuesto 4000 En este caso Para la región La Libertad La región Ancash Aquí también Ustedes pueden ver Ya convocatorias Frescas Para que ustedes Puedan postular Lima Surquillo Lima San Borja Contratación Administrativa De servicios De un especialista En planeamiento Y presupuesto Para las universidades Públicas Ahí está 10.000 soles La remuneración ¿No? Esto para WANUCO Los que están A ver Amigos de WANUCO También ahí está En Amarilis 2800 En el gobierno regional De WANUCO Técnico de planeamiento Y presupuesto Asistente Administrativo En planeamiento Y presupuesto Ahí está O sea Ya Con eso Complementamos La información Que les estamos Brindando el día de hoy Gracias también Al economista Francisco ¿No? Por los aportes Y pues Ustedes pueden Postular A estas convocatorias Que están Pues listas Hasta el 28 De agosto ¿No? Tienen tiempo Para seguir Adjuntando Su file ¿Ya? A ver Ahora pasamos A la lectura De Bueno A ver Aquí creo que Tenemos algunas Algunas Preguntas A ver Luder León Dice Felicitaciones Al economista Francisco Ruiz Por su magnífica Exposición Y así mismo Felicitar también Al equipo Encap ¿No? Gracias también Luder a ti Por estar conectados Y seguir capacitándote ¿No? A estas horas De la noche Agapito A ver Agapito Barreto Buenas Buenas Del presupuesto nacional A los gobiernos Regionales Y provinciales Y distritales El porcentaje De cada uno Aquí Franklin Merino ¿Cómo se articula ¿Cómo se articula La gestión De riesgos De desastres Con los instrumentos De gestión Y el presupuesto? Aquí está Economista A ver ¿Qué le podríamos comentar? A Franklin Mira Franklin Merino Sí A ver ¿Cómo está aquí? Miren Dentro de consulta Amigable De MEF Y aquí Ya muy tarde Pero Dentro de Consulta Amigable El MEF También tenemos El tema De El gasto Mira Hay un tema Específico Antes del COVID Esto era lo que Se analizaba La gestión De riesgo Sabemos que Año a año A ver Las ocurrencias De desastre Ocurren Mayormente En qué En qué temporada De diciembre A marzo Sabemos Y qué ocurre En el norte Generalmente Ocurre Inundaciones ¿Qué ocurre En la sierra? Huay Y en la sierra En la En la parte De las alturas Heladas Y en la selva También está ocurriendo Friajes ¿No? Son cosas Estacionales Que año a año Ocurren Bueno París Al 2020 No sé cómo estaremos No he entrado a esto Hace Un buen tiempo Pero este es para La ocurrencia De desastre Naturales Y podemos Darnos cuenta Miren Miren Este es más desastroso Todavía O sea Esto es más desastroso Y nadie Está hablando De esto Miren ICA tiene Doscientos Cuarenta y cuatro Millones Para Estar las Ocurrencias De desastre Y sólo ha Ejecutado El 0.2% Piura Tiene Casi Casi todo El fuerte De estos 1.600 millones Tiene 869 millones Y tiene 13% De ejecución ¿No? Miren Arequipa tiene 60 millones Y tiene 12% De ejecución Para diferentes Proyectos Miren Aquí están Los diferentes Proyectos Que tienen O sea No ejecuta El COVID Está a menos De 50% De ejecución De plata Del COVID No tiene Ni 30% De ejecución Presupuestal De enero Agosto Del 2020 Encima Para Específico Para desastres Tiene 60 millones Y solamente Ejecutado 7 millones Te he hecho Un desastre Hay presupuesto Para eso Es importante Juan Carlos Vamos a tener Que coordinar Un tema También Porque es Importante Que la Que los técnicos Conozcan Bien a detalle Esta herramienta Para que puedan Lanzar En sus diferentes Regiones Es súper Importante Porque Esto es Un problema Se imagina Cuánta plata El Estado Está comenzando A destinar Con cuánta plata Podríamos reactivar La economía Porque el Estado Es un efecto Multiplicador Y dinamizador Algo está pasando Es súper Complicado Pero bueno La gestión De desastres Obviamente Que tiene Que articularse Con las diferentes Condiciones De cambio Que yo le quiera dar Acuérdense Que trabajamos En diferentes Funciones Salud Educación Seguridad Y también Obviamente Mantener El tema De la gestión De desastres Para que no nos Ocurran Estos problemas Y viene Presupuesto Y en nuestros Planes estratégicos Tenemos que Incorporar En las diferentes Actividades y proyectos Tenemos que Incorporar Pero el Estado Ha trabajado Estos fondos Hasta antes Que venga el COVID Y ha destinado 7 mil millones En COVID 13 mil millones Juntos hay 20 mil millones El país Tiene plata Pero nos hemos Dado cuenta Que con plata No solucionas Todos los temas Hay que aprender A ejecutar Pero algo Está pasando Aquí también Por ahí va Un poco La respuesta Quería Muchas gracias Definitivamente Hay varios Varios temas Que se tienen Que ir tocando En los próximos días Vamos a ir desarrollando También estos temas Que obviamente Son instrumentos De gestión Para poder tomar Decisiones En la gestión Pública Compartimos Nuevamente A las redes Sociales A ver Alejandro Augusto Mi nombre es Alejandro Augusto Y deseo saber Sobre la certificación De esta ponencia Alejandro Por favor Escribe Al número Que se estaba Mostrando en pantalla ¿No? Al 951 42 88 84 Para el tema De la certificación Del día de hoy Rubén Buenas noches Felicitaciones Ronald También Gracias por la exposición Freddy Luis Pacuch Guerrero Dice Muy interesante La exposición Felicitaciones También al economista Y a Encapa Gracias también A ustedes A ver Bueno Con esta última pregunta Creo que podríamos Terminar ya la transmisión Del día de hoy Del CIDES AFP Dice Buenas noches ¿Cuáles son los parámetros O lineamientos Para la ejecución Del presupuesto Por COVID En las Bueno Han sacado diferentes Decretos de urgencia ¿No? Podemos revisar Hay diferentes Decretos de urgencia Que ha sacado el Ministerio Economía y Finanzas ¿No? Este Uno de los últimos Que Hay uno de los Justamente Estaba viendo Uno de los últimos Hay un decreto de urgencia Por ejemplo Justo estaba Viendo Algunos de ellos Interpretando Hay un decreto de urgencia Por ejemplo 081 del 2020 ¿Pueden mirar la pantalla? ¿No? 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 A ver Otra vez Por ejemplo Acá hay un decreto de urgencia El 081 del 2020 El 081 del 2020 El Ministerio de Economía y Finanzas Da disposiciones Para utilizar el 25 Por ejemplo Los recursos que tienes En Cano Sobre Cano Regalías Mineras Y FOCAN Para destinarlo A bienes y servicios Por ejemplo Pero en actividades Que vayan en función A El tema del COVID Pero acá venía un problema De que los distritos Por competencia Cuando le preguntaban al MEF Si podían tener una planta de oxígeno Le decían que no Porque es una competencia regional Pero ya vemos que las regiones No lo están gastando Por ahí Están utilizando La estrategia Que hizo La Municipalidad de la Molina En donde Ellos tienen competencias locales Tienen como impostas Y en centros poblados Entonces ellos sacaron En un centro urbano Y pudieron sacar Esta planta de oxígeno móvil ¿No? Dándole la forma Para que puedan utilizar Recursos de inversiones Para En la lucha Contra el COVID Por ejemplo ¿No? Dentro de un gobierno local Y así hay diferentes Ejetos de urgencia Que uno no puede mirar En la página web De Ministerio de Familia y Finanza Donde está indicando Ahora último Ha salido Ha salido Hace dos días Ha salido un nuevo decreto En donde le están Asignando Por baja recaudación De recursos Directamente recaudados Y por son común Les están dando Recursos ¿No? Entonces tienen que Entrar al portal Al portal Del Ministerio de Economía Y Finanzas Y sistematizar Los diferentes Secretos de urgencia Que han comenzado A salir En la lucha Con el COVID Bueno Cualquier otra pregunta Igual Saben que Dentro de ENCAP Lo pueden seguir Vamos a seguir Trabajando De manera estratégica Con ENCAP Y Por justamente Darle Transmitir conocimiento ¿No? Agradeciéndola ahora Que no es nada temprano Eh Y por la cantidad De 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 conectados ¿No? Que también eso Nos hace sentir muy bien Sabiendo que Que a estas horas De la noche ¿No? Este Ya deberían estar Haciendo otras cosas ¿No? Juan Carlos Muchas gracias Por 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 Permitirme Poner el día de hoy Y poder transmitir De una manera Muy 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 Sintetizada Todas las cosas Que Que uno en los cursos Lo Lo Transmite ¿No? Genial Muchas gracias A A todos los que están Los que están Todavía conectados ¿No? Listo economista Muchas gracias Bueno Es importantísimo ¿No? Que todos Que se hayan quedado Pues porque tienen Hambre de conocimiento Siempre Tenemos a A la A la comunidad ¿No? Y activa Listo economista Francisco Muchas gracias Bueno Estaremos coordinando También para el desarrollo De otros temas También de gran interés En relación A la gestión Pública ¿No? Gracias Nos vemos Y bueno Llegamos a la parte final Ok Bien amigos Llegamos a la parte final Sin antes mencionarle Ahí está El número de whatsapp Que nos han estado pidiendo Acerca De La certificación ¿No? Cómo pueden obtener El documento La certificación Del curso de hoy Planeamiento Y presupuesto En la gestión pública El número de whatsapp Es el que estoy Sombrando en pantalla Para que ustedes Puedan escribir Y les puedan brindar Toda la información ¿Ya? Por otro lado Nos estaban preguntando También acerca Del portal Del portal A ver Un momento El portal De talento Perú ¿No? Es Cómo Cómo ingresan Cómo Cómo pueden ustedes Visualizar Aquí está Comparto en pantalla Ingresen por favor A la página De Google Obviamente Aquí Y luego Ingresen Talento Perú Luego en la primera En el primer enlace Van a poder encontrar Esta página Y luego Simplemente Ingresen aquí El término Para poder filtrar Mucho más rápido Y aquí Van a poder encontrar Las diferentes Convocatorias En el tema De planeamiento ¿No? Se van actualizando Ingresen por favor Día a día De esa manera Pueden encontrar También Otras convocatorias En relación A la gestión Pública Contrataciones Del Estado Obras Etcétera Ya Y pueden ustedes Recuerden que la economía Se está reactivando Entonces Están haciendo La contratación También De más profesionales Y por consecuencia Estos cursos Te van a ayudar Bastante ¿No? Recuerden que para las personas Que se están certificando Se les envía También el video grabado ¿No? El video grabado Con las diapositivas ¿No? En manera que Nos comparte Cada especialista Para que ustedes Vuelvan a repasar Si es que algo No ha quedado claro O por algún motivo Se han desconectado Y han vuelto A ingresar a la transmisión Pues Pueden volver a repasar En casa Con la familia Con los amigos Con los colegas Etcétera Ya Ahí está Entonces Bueno Sin más que nada Ya para llegar A la parte final Me despido de ustedes Y bueno Mañana Tendremos un curso De Residencia Y supervisión En carreteras Para los amigos De la construcción Residencia Y supervisión De carreteras Ya Y ahí está Les dejo Y por último Respondiendo también A una última consulta De si se podían Certificar en los cursos Que se han desarrollado La semana pasada Por supuesto que sí Sí pueden Sí pueden certificarse Ya Perdón Sí pueden certificarse Tenemos una lista De los cursos Que se van desarrollando Día a día Y ustedes pueden certificarse ¿No? Para ello Simplemente tiene que Escribir Al número De Whatsapp Por ahí Les van a dar Toda la información De los cursos Diplomas Diploma De especialización Que se están Ya aperturando También ¿No? Obviamente por más horas ¿Ya? Así que bueno Gracias Feliz noche Y mañana nos reencontramos A las 7 de la noche A partir de las 7 Con el curso de Residencia Y supervisión De carreteras Gracias Nos vemos